Respetar la ley, al parecer se está saliendo de control en las calles de Compton. Este fin de semana las carreras callejeras o clandestinas pasaron a ser vandalismo y saqueos. Y mucho más, a pesar del esfuerzo de las autoridades, la comunidad exige ahora mano dura. Balbino Avilés con el reporte. Las marcas conocidas como donas y las maniobras peligrosas volvieron este fin de semana a las calles de Compton. Pero luego vino el vandalismo en esta gasolinera en las esquinas del boulevard Alondra y la avenida Central. Fue lo peor que pudieron haber hecho, ¿no? A tentar ahí contra la integridad de mi compañero, ¿no? ¿Qué hizo él? Bueno, él se encerró en el baño y llamó a la policía, llamó a mi manager y esperó auxilio, ¿no? No podía hacer nada. Pero este grupo, que sobrepasaba a las 200 personas, se fueron a la avenida Roskland, donde una virrería, una venta de pollos y una lavandería también fueron saqueadas. Ahorita en la mañana el nuevo cocinero me habla que estaba todo quebrado, que el dinero no estaba y que se habían metido por la puerta principal. Hasta ahorita no hay ningún arresto, ahorita tenemos investigadores y tenemos detectives y los alguaciles que están patrullando, ahorita en vigilancia y tratando de agarrar más información y obtener información de estas personas, que fueron las que se llevaron las cosas de estos negocios. Mi hermano no tenía nada que ver con esto y cayó víctima 27 años y me mataron a mi hermanito y no es justo. Ustedes no saben lo que es el dolor de ver a tu mamá, tener que enterrar a su hijo, eso no es justo. Cindy es la hermana de Raymond Olivares, quien fue atropellado mortalmente el pasado 19 de febrero por uno de estos participantes en este tipo de carreras. Ella, el sábado por la noche, estuvo en una reunión comunitaria con las autoridades pidiendo una solución a este problema. Sí, hablamos con ellos y lo que expresaron es de que no hay fondos y no hay personal. Nos sentimos con las manos atadas porque no podemos hacer lo que hemos querido hacer, que es ayudar a la gente y detener a estos individuos. El compromiso está en unirse diferentes agencias del orden, aseguró el oficial Mesa. Lo que queremos es ahora en esta reunión que tuvieron, ver qué formas y qué otras cosas podemos hacer para poder ayudar y parar y detener lo que están haciendo en las calles, porque sabemos que la comunidad está cansada de lo mismo. Para muchos estas marcas de llanta quizás significa diversión, pero para otros ya es vandalismo y lo peor aún, se ha cobrado la vida de víctimas inocentes, donde ahora una comunidad espera que las autoridades puedan responder y ponerle alto a este tipo de prácticas. En Canton, Balvin Avilés, Noticiero, Telemundo 52.